¿Mediana que parte de B? ¿Qué es la mediana? Cada una de las rectas que une el punto medio de un lado con el vértice opuesto. Mediana. ¿Los medianos quiénes son? ¿Los enanos y los hobbits, no? ¿O los medianos son los humanos? Los medianos son los hobbits, solo. ¿Solo? ¿Y los enanos son enanos? Son enanos. Claro. Y luego están los medianos que son los hobbits y los normales. Que son los humanos y los elfos, ¿no? Sí. Vale. Son iguales que los humanos. La mediana es la recta que va desde el punto medio de un segmento, de uno de los lados, al otro punto. Entonces tengo que calcular, me dice, la mediana que parte de B. Entonces tengo que calcular el punto medio de AC y hacer la recta que va de este punto a este. ¿Vale? ¿Cómo se calculaba el punto medio de AC? Cogía las componentes X y las sumaba. Menos 2 más 3, partido 2. Y 3 más menos 4, partido 2. Un medio, menos un medio. ¿Vale? Pone X0 y lo que te salga es la Y. Y el 0Y es el punto de AC. Y ahora tengo que hacer la recta que pasa por este punto y el B. ¿Cómo hago la recta que pasa por dos puntos? Pues el vector y vector sería el vector MB o BM, que me da igual. Uy. ¿Vale? Ese es el vector y el punto pues cogeis el 5, 1. Y ya está. Yo tengo mis manías. Y yo prefiero esto. Pero. Una cosita del vector y vector. El vector y vector, si es 9 medios, 3 medios. Os lo podéis inventar. Por ejemplo, podéis poner 9, 3. O más fácil, 3, 1. ¿Sí o no? El caso es que sean proporcionales. Pues ya está. Milio, te ha terminado. Milio, te ha terminado el libro ya, ¿no? ¿Cuánto te has leído? ¿Qué te ha gustado? Me alegro. ¿Emilio? ¿Hay quien conozco yo que se llame Emilio? ¿Emilio? Yo no tengo ningún Emilio. Se me va, tía. Se me va la perola, pero mal, mal, mal. Bueno. Entonces yo aquí, mejor que esto, pongo 3, 1. Y ya queda más bonita. ¿Vale? Si quiero ya la paso a... ¿Vale? No. 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 Gracias.